Sé que desde el día en que te vi, me enamoré de ti, de ti. Ay, en esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí. Qué maravilloso es tener una chica a quien amar. Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón. Qué maravilloso es tener una chica a quien amar. Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón. La, 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 la... La, 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 la... Dentro de mi corazón. ¡Gracias!